Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la comunidad de Reddit Vamos a empezar como siempre con las mejores jugadas de la semana Y luego tenemos fail momentos graciosos o cosas que no sabíamos Los lunes me gustan más gracias a la serie de Reddit porque vemos cosas increíbles Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar con las jugadas Vamos a ver con qué nos sorprenden esta semana Vamos con el primer clip de Effin Ninja Estamos viendo ahora mismo En Overpass, se está cogiendo la espalda de los enemigos y dice ¡Vamos a acuchillarles! Se acuchilla a los tres ¡Uh! El último estaba súper tocado ¿Y el cuarto? ¡No! No sé si esto ha sido la jugada más épica con el final más triste Pero se ha sacado 4.500 dólares en un momento brutal Muy poca gente tendría los huevos de hacerlo Siguiente jugada de Flom Uno de mis streamers favoritos Es muy bueno con el AWP Se hace el Nose Cove ¡Uh! ¡Ese Jamsot! ¡Qué bonito le ha quedado! A ver si me saco una jugada así, tío Toma nota, Flom Toma nota Siguiente clip de Ematic Uno versus cuatro Ace contra... Bueno, está en una liga de Mythic Que de hecho es el equipo de Flom Vamos a ver E6 Porque en Diamante evidentemente juegan jugadores que son la hostia El segundo Uy, ahí ha saltado como un pequeño lagazo Mata al de Forlip Quedan dos Uno para dos Uh, catorce de vida ¡Wow! ¡Wow! ¡Hostias, eh! Está muy guapo O sea, lo mejor del clip Aparte de su precisión Es que se ha movido de putísima madre Siguiente clip de Alu Será el flick Lo vi Vi este flick Esto es una brutalidad, chicos Tienes que ver esto Hay mucho clip de la Minor Y del evento de Vipower, eh Es súper complicado hacer ese flick Hacer un flick hacia arriba Cuesta una auténtica barbaridad Intentadlo Cuesta muchísimo Siguiente clip de Lenny Wolban Ence contra Valiance Que Ence se ha clasificado, por cierto Al ma... Al loro Esto no lo vi Esto no lo vi Que Ence estaba diciendo que se ha clasificado para el Major Empieza en mitad de febrero Como me lo estáis preguntando un montón Siguiente clip, eh Clean, Echo, 4K, Bailaski Han perdido la primera ronda Así que, claro Los demás tienen economía Vamos a ver lo que hace Vaya cascazo la ha metido, eh Para que veáis Que con una P250 En la zona de GESO De B En caché Se puede hacer auténticas barbaridades Si tienes puntería Al loro, eh Siguiente clip, eh No tiene título Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Vale, creo que va a hacer el Wolban Por si no teníais la referencia Aquí lo habéis visto a la perfección Mata al primero Ojo, que nos pone hasta la cámara De cómo muere No ha acabado Pensaba que iba a acabar Mata al segundo ¿Mata al tercero? Ahí tenemos al segundo Terrible, terrible, eh Ese Wolban, ojito, eh Tienen que hacer algo ahí Porque, madre mía ¡Flusa! Con el clipazo que se sacó Ante Fanatic Este también le vi Como veis Todos han comprado Y él solo Tiene la USP Con chaleco y casco Y atención Por cierto El sonido está mal Solo lo escucho yo Al menos por un auricular Y Bueno En el Live with Power Ha habido Eh Mazo errores Y bueno Se saca el 4K Siguiente clip En este caso Eh Del Live with Power También Vamos a verlo Vale Vale Device hace el salto de ventana Hacia corta Y con el Out Uh, Dios Se hace el Ace Se lo hace Se lo hace Se lo hace Se saca el Ace Device Esto lo estoy grabando Antes de que finalice El Live with Power Pero el evento Luego vamos a ver una cosa En Que he sacado un par de imágenes Que eso sí lo he buscado yo En los Momentos graciosos Y vamos con el último clip De Sangares Se carga el primero del coche Uy, va a hacer el Kakuli Va a hacer el Kakuli Cuando vas 13-4 Y haces cosas extravagantes Y encima te salen De puta madre Pues nada chicos y chicas Eh Hemos visto los clipazos El que más me ha sorprendido Sin lugar a dudas Es el Triple Wall Pues es una puta locura Y Vamos a ver ahora Los clips Y momentos graciosos Y comenzamos Con los fails Y momentos graciosos En el primero de hecho Vamos a ver Que es lo que pasa Recarga ¿Os habéis dado cuenta? Intenta matar a la Gashina Y justo se agacha Bueno Está bien Siete clip Tarik Jihad Vamos a ver lo que pasa En este caso La tiene la ronda muy complicada Se carga el de la Bison Separa la granada Y se carga Y se carga Bueno 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 Buena granada Al menos ha muerto con estilo Siguiente clip Insane Trixot Esto es del Danger Zone No te creo No te puto creo Al loro eh Pero esto lo tenía Trabajadísimo Encima Se ha quitado un huevo de vida Pero no para matarse Y se carga el otro Brutal Brutal De lo mejor que he visto eh Siete clip Otro de Danger Zone Mi mejor Kill De Danger Zone Vamos a verla Está huyendo Sigue huyendo Vale Ok Que bueno Que bien lo ha hecho Si no lo habéis entendido Eh En Danger Zone Cuando tu eh Acuchichas a un enemigo Por la espalda O le pegas un puñetazo Dropea el arma O sea que la suelta Por lo tanto El sabía que iba a coger ese arma Aprovechado para ello Le pega el puñetazo por detrás Y se hace la jugada Y bueno chicos Esto si que me lo he preparado yo Para que veáis Lo que pasó En el evento De Wipower Como sabéis El evento antes El Major Donde están yendo equipos Bastante famosos De renombre Y resultó que había Un montón de fallos Todos los jugadores Se han quejado De que el evento No estaba preparado Que la organización Ha sido pésima Pero para que veáis Hasta el punto Que ha llegado Que fijaros En esta imagen Lo estáis viendo a continuación El público Estaba viendo el partido En dos pantallas Como veis ahí La pantalla de arriba No iba Y estaban viendo El evento En la pantalla De abajo Pero por si no fuera poco Fijaros En las zonas Que había balcón En las gradas Era casi imposible Ver el partido Bueno Wipower Se ha hecho un comunicado Diciendo que evidentemente Que para la gente Que haya ido El primer día Les iban a devolver el dinero El segundo Como digo No se como he ido Porque lo estoy grabando antes Ya que el día de hoy Lunes Estoy fuera de casa Así que por lo tanto Veremos que es lo que pasa Pero se van a llevar Una muy muy mala publicidad Y a ver los sponsors Que hacen En fin chicos y chicas Hasta aquí Ha acabado el video de hoy Espero que os haya gustado De corazón Ha habido jugadas Increíbles Y eso es lo bueno Reventad el botón de like Para que continúe Esta serie Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!